Corriendo por la laula, saltando de aquí a allí, era solo un niño más con ganas de vivir. No sabes cómo lo hicieron, la verdad no te mintieron, no había otra elección, solo obedecer, puedes ver que sí, tú eres libre. Y esa es la verdad, en una taula, en una taula. Y con el tiempo fuiste comprendiendo, hay que callar y corresponder, solo tienes lo que hay dentro de ti, tu vida va cambiando ya. Y no sabes lo que hace, alimentando su luz, sonríes más fuera de ti, dirás que no, aunque tú, puede ser que sí, tú eres libre. Y esa es la verdad, en una taula, tú eres libre, eres libre, tú eres libre. Y con el tiempo fuiste comprendiendo, hay que callar y corresponder, solo tienes lo que hay dentro de ti, tu vida va cambiando ya. No sabes lo que hace, alimentando su luz, sonríes más fuera de ti, dirás que no, aunque tú, puede ser que sí, tú eres libre. Y esa es la verdad, en una taula, en una taula, tú eres libre, en una taula. ¡Aplauso a Laura!